Aunque es una fiesta religiosa, muy incorporada a la liturgia del rito romano en toda la iglesia, esta diócesis tiene este privilegio de poderla celebrar el día del corpus en el rito hispano mozárabe y en jueves, porque aquellos tres grandes jueves que brillaban más que el sol, corpus Christi, jueves santos y el día de la ascensión han pasado a domingo para celebrarse. Pero Toledo, nuestro Toledo, nuestra gran ciudad imperial, lo celebra en jueves con este rito tan central aquí y tan importante, casi único en España, que tenemos dos ritos, el romano y el hispano mozárabe. Nuestra catedral alberga los dos ritos, dos capillas para celebrarlo diariamente en la Eucaristía.